1, 2, 1, 2, probándose 1, 2, 1, 2, probándose 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 4, 5, 7, 9, 10 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Ya ha comenzado el pase y ya se ha formado un corrido Te puedes divertir, puedes saltar, puedes vomitar Que ya están aquí, ya están aquí los poderos muertos Ya están aquí, muerto, muerto Ya están aquí los poderos muertos Ya están aquí, muerto, muerto Ya va adentrar, manolete, con una mano en el coque Le sigue Antonio, bien perdida, con una tibita en la herida Ya están aquí los poderos muertos Ya están aquí, muerto, muerto Ya están aquí los poderos muertos Ya están aquí, muerto, muerto Pasaporte a puerta del monte el magnífico Que en el cielo se ha comprado un frío olímpico A su lado el gallo de Adriana Ayúdalo con su hermana Ya están aquí los poderos muertos Ya están aquí, muerto, muerto Ya están aquí los poderos muertos Y están aquí los poderos muertos Muertos, 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 muertos Muertos, muertos, muertos Muertos, muertos